¡Todo es a bailar! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ay viene mi nena que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está, que linda está! ¡Ay viene mi nena que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata 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 que linda está, que linda está! ¡Cosú ven y pata!